Tengo un bicho que le digo, ok, Google, buenas noches, y me pone sonido de grillos, y duermo con grillos del bosque. Ah, y me pregunta, ¿qué hora quieres la alarma? Y digo, pues, cuando haya que entrenar. A levantarme, pues, desayunar, porque me levanto con mucha hambre, soy de las que desayunan por la mañana. Yo creo que mi madre es mi amuleto, que me da mucha suerte, y Cristo, Cristo, mi amigo Cristo es mi amuleto también. Él es Cristo. Gracias, Cristo. Hola. Me gusta mucho Mei Mei, que es como hermana pequeña, y lo llevo tatuado aquí. Y me lo hice con mi mejor amiga, que fue la que me aguantó por FaceTime cuando yo tenía malos ratos en China. Pues, Ni Hao, que es hola, como todo el mundo, pero hay una muy graciosa que es 2 ao shen, que significa ¿cuánto cuesta? Tengo 11. Y el más especial es este, porque lo cogí como símbolo de la gira y de todo el disco de Aquelarre, y creo que está muy bien hecho, la verdad. Tiene un trazo muy fino ahí, parece que lo han hecho con un compás. Sí. Sí, creo que hay que ser bueno con la gente, para que te pasen cosas buenas, y no sé, pienso que si me van las cosas medio bien es porque cuido de mi gente. Un pecado inconfesable, y es que soy muy buena. Soy un poco... Tengo la mecha muy corta. Como que me caliento rápido y me enfado rápido. Bueno, son cosas. Luego pido perdón, luego reculo. Quiero una chica, quiero una gal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Es de Yatra, con Guaina. Me gusta mucho. Está trendy. Cuando ella pasa a todos lados, pero a ninguno de ellos le vale. Esa también. Esa es mía. ¡Bum! Yo lloro casi todos los días. De alegría y de agobia. Es algo que estoy intentando aprender a gestionar el estrés. Eso nunca lo sabréis. No. 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 No.